No me dejan decidir, yo quiero vivir En nuestra sociedad actualmente con esta mentalidad hedonista, egoísta, relativista, pansexualista Que lo que hace es reducir y limitar el significado verdadero de la sexualidad humana Y ahora nos hemos enfocado ya en este ámbito propio de la defensa de la vida y del amor auténtico La hermana María Esther también nos ha estado hablando de esos peligros En los que nos encontramos en la sociedad actual, sobre todo los jóvenes En torno a todos estos temas, las adicciones Esa visión también equivocada de la sexualidad que se transmite en el ámbito educativo en general A través de los medios de comunicación Pero ahora vamos a centrarnos en esta formación para el amor auténtico Y en cuáles son esas posibles contradicciones como hemos puesto aquí y también retos Ya no vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo Sino que vamos a lo concreto A esos ámbitos en los que sí que nos proponemos hablar del amor auténtico Y en los que a veces con muy buenas intenciones cometemos muchos errores Y lo decimos por experiencia personal Yo estuve haciendo el máster, como les han contado ya en la presentación que hicieron En el Instituto Juan Pablo II en Alcalá de Henares Sobre temas de matrimonio y familia Es un máster precioso, duró tres años En el instituto dura tres años, en otros dos o uno dependiendo como esa intensidad horaria Pero yo lo disfruté mucho porque fueron tres años de profundizar De ir al fondo, a las raíces de todos estos temas Y luego estuve haciendo la tesis, que fue casi otra maestría Casi dos años y medio escribiendo sobre el tema de ideología de género en el ámbito educativo Y pues afortunadamente, pero con mucha tristeza Tuve que profundizar mucho en lo que está pasando En la sociedad actual con respecto a estos temas en el ámbito educativo Y a la vez que me daba cuenta de cómo están promoviendo todos estos temas Las instituciones internacionales y personas con mucho dinero y muy interesadas En que esto se imponga sí o sí a nuestros niños y jóvenes También me fui dando cuenta de muchos errores que estamos cometiendo En el ámbito católico, cristiano o de una antropología adecuada Cuando queremos hablar de estos temas Y yo creo que también es importante que en este encuentro tengamos un espacio para reflexionar sobre esto Para todos es evidente que lo que se está pretendiendo hacer hoy Que nos mostró Gabriel Cubi con varios programas en varios países Con la infancia, pues es terrible Pero a veces cuando se trata de evaluarnos a nosotros mismos De hacernos una autocrítica, pues nos cuesta un poquito más Pero yo creo que también es importante y es muy constructivo Darnos cuenta de en qué cosas podemos estar cayendo Y qué cosas pueden estar impidiendo que esos objetivos que nosotros tenemos No se cumplan a profundidad ¿Cuál es nuestro objetivo? Que los niños, jóvenes, que todas las personas que nos rodean Encuentren ese amor auténtico y lo vivan Y que de nosotros puedan recibir herramientas para poderlo hacer Para motivarse a vivir ese amor auténtico Entonces fíjense, de qué amor auténtico Bueno, un poquito lo que vamos a estar viendo Promoviendo el amor auténtico Los retos de hoy, las contradicciones que hemos llamado Y una pincelada sobre las respuestas y herramientas Porque lo profundizaremos en la ponencia de la tarde Este amor auténtico del que estamos hablando Y del que ya hemos hecho alusión en otras ponencias Es el amor que tiene sus raíces Ese don de Dios que supera la iniciativa y el poder del hombre Pero que exige su respuesta Por eso qué precioso ahora que el Padre Andrés nos hablaba De estos tres, digamos, formas de expresar el amor Y en sí mismas distintas en el Nuevo Testamento Precisamente ese amor que Dios nos pide Que le pedía a Pedro Con esas palabras, Pedro, me amas Ese amor a veces La respuesta por más que queramos No parte de nosotros Es un don de Dios Tenemos que pedirle a Él que nos enseñe a amar Como Él nos ha amado Y solo así podremos decirle a Dios Dios mío, te amo Ya no solo te quiero Con ese amor de filia, de amistad Sino realmente te amo Con ese amor que tú has puesto en mi corazón Es un amor que se realiza en la donación total de sí y para siempre Ya sea en el matrimonio o en la vida de consagración a Dios Y entonces, ¿qué pasa? ¿En qué ámbitos actualmente estamos intentando por lo menos promover este amor auténtico? Y aquí podemos ver la familia, evidentemente Muchos de ustedes son casados Matrimonios que están intentando educar a sus hijos en este amor auténtico Y que tienen una lucha en el día a día Para saber cómo y para pedir luces al Espíritu Santo Para hacerlo de la forma adecuada También a nivel de iglesia Buscamos promover este amor auténtico Con distintos programas O con distintas pastorales Y también está el complemento de otras instituciones De inspiración católica o cristiana en general Como colegios, universidades, fundaciones, editoriales Que buscan por todos los medios Promover y cultivar este amor en los más jóvenes Y he puesto aquí Estado con puntos suspensivos Porque aunque en algún momento Pudiéramos encontrarnos un gobernante Un gobierno, un Estado Que quiera promover este amor auténtico La verdad que hoy por hoy es difícil encontrarlo Más bien todo lo contrario Pero dejémoslo ahí Porque esto no quita que sí Que en algún momento Por ejemplo Hemos visto algunas campañas Para promover la natalidad En países del Este Y aunque no necesariamente Cumplan digamos con estos requisitos De la autenticidad del amor Sí parece que se han dado iniciativas Que por lo menos favorecen Esa totalidad del amor Que implica también esa dimensión fecunda Pero no necesariamente Y siempre teniendo en cuenta Como ya nos ha explicado muy bien Gabriel Cubi Que la potestad de la educación Está en los padres La iglesia, los colegios, universidades Pueden ser cooperadores en esa misión educadora Que de suyo le corresponde a la familia Y aquí he puesto algunas imágenes De instituciones o grupos Que yo creo que están trabajando Y haciendo un gran esfuerzo En este ámbito De tratar de promover el amor auténtico Yo creo que no hay ninguna colombiana Pero la mayoría son americanas De España Excepto esta Que es un proyecto Que no sé si ustedes conocen El lugar del encuentro Que es un proyecto Que ha sido lanzado Por el Pontificio Consejo para la Familia En la Jornada Mundial de la Juventud De Polonia Y del que hablaremos más adelante un poquito Y luego pues este por ejemplo Purex Purity Relationship Sexuality Es un programa De un matrimonio italiano No son católicos Son protestantes cristianos Pero digamos que también están en esta misma línea Y bueno Hay otros que La verdad que hay unos muy interesantes De los que podemos Hacer alguna alusión más adelante ¿Qué marco suelen tener en cuenta Estos programas? Ciertamente hay Hay una serie de De confluencias De coincidencias En lo que estamos Intentando hacer Y nos incluimos también Nosotros como ABC Prodein En este tema de formación Para el amor auténtico Se parte pues ciertamente De una ley natural Inscrita en el corazón del hombre Pero también De la filosofía cristiana Y estos tres pilares Escritura, tradición Y magisterio de la iglesia Dentro del magisterio de la iglesia Muy especialmente Encontramos la antropología adecuada O antropología cristiana Es la visión que tiene La iglesia La visión cristiana del hombre ¿Quién es el hombre? Y a esa gran pregunta Nos responde No solo la escritura La tradición Sino también Todo el magisterio de la iglesia Y evidentemente Muy especialmente Todo lo que ha sido La teología del cuerpo De San Juan Pablo II A través de su magisterio Y a través de las catequesis Sobre el amor humano Yo creo que En últimas Estos son como Los grandes pilares Que tiene en cuenta Hoy por hoy La formación Para el amor auténtico En el contexto actual Y de la que ya hablaremos Más en profundidad En la tarde Y ahora nos vamos a ver Cuáles son esos retos De hoy Yo les he propuesto Tres apartados Sobre los retos Que considero Que son los más importantes A día De hoy En este tema Del amor auténtico Pero vamos a profundizar Especialmente Solo en este primer punto Que es El tema De los contenidos Hay otro punto Muy importante Que es la articulación Entre los distintos Formadores Es decir Familia Iglesia Instituciones privadas Educativas Y Estado Eso es un tema Muy importante Que hay que trabajar Pero bueno Ya lo veremos Un poquito En otras ponencias Y también está El tema De la innovación En el cómo La innovación En la educación Para el amor auténtico Que también será Tema de otra ponencia Pero que Digo que Tocaremos Tal vez Estos dos puntos De forma transversal Pero ahora Nos vamos a centrar En este primer punto De los retos En cuanto a los contenidos Que estamos transmitiendo Hoy Entonces ¿Por qué decimos Promover el amor auténtico Sin contradicciones? ¿Por qué contradicciones? Es que acaso Hay contradicciones En eso que estamos Haciendo hoy Con la mejor intención Del mundo Sí A veces Hay contradicciones ¿Qué es una contradicción? Es un conjunto De proposiciones Que al oponerse Recíprocamente Se invalidan Es decir Estoy diciendo una cosa Pero luego digo otra Y esas dos cosas Son contradictorias No encaja una con la otra O sea Me estoy desdiciendo Y vamos a ver Como eso no es solo Con las palabras Sino que Hay varios matices De esas contradicciones Bueno Ejemplos de contradicciones Por omisión ¿Qué se les ocurre Que puede ser Una contradicción Por omisión? A ver Levanten la mano Porque no me entero Pamela No hacer correcciones fraternas Muy bien Puede ser O sea No decir Lo que tenemos que decir Callarnos Estoy omitiendo Estoy tratando De educar en algo Pero en el fondo Veo algo Que está mal Y me callo Entonces Estoy cayendo En una contradicción ¿Qué más? Todos pensaron Lo mismo Uy Qué coordinación Estamos conectadísimos Respetos humanos Va por esa línea Callarme Por no quedar mal ¿Sí? Muy bien Por omisión Porque digo una cosa Pero hago otra Eso también Puede ser Muy bien O sea En el fondo Es tener esa conciencia Del deber De lo recto De lo que Dios Nos pide Sobre un tema Concreto Pero dejarnos Más bien Llevar De esa inclinación Al pecado Y no actuar Dejar pasar ¿No? Como diría El dicho francés Sí Indiferencia También Es algo Que nos está Carcomiendo mucho ¿No? O sea Ver que el otro Está roto Está buscando Por un mal camino Y decir Bueno eso no es conmigo Que lo corrijan Sus padres Puede ser mi amigo Pero para que no se acabe La amistad Yo mejor me quedo callado ¿Sí? Ignorar También Ahora vamos a ver También se junta Mucho con otros puntos De abajo Ahora También por malas Interpretaciones ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué es esto de Una contradicción Por malas Interpretaciones? Mala formación Pensar que Algo es malo Y hacer otra cosa ¿Sí? ¿Qué más? Con malas Interpretaciones También Muy relacionado Con el relativismo Pero también A veces nos pasa Esto está muy relacionado Con la falta De formación Lo vamos a ver Ahora Ahora vamos a ver Cada punto por punto Pero quiero que Hagamos aquí Como una lluvia De ideas Y es Pues Como que no me he tomado La molestia De profundizar En este tema Y me parece Que la cosa Va por aquí Pues ya lo explico yo O sea Lleno el contenido Con lo que se me ocurrió No, no Es que yo he visto Mucho en las noticias Que existe un gen gay O sea Pobrecitos Se han nacido así Es como una malformación ¿Cómo los vamos a discriminar? Y ya me quedo Con esa idea La interpreto a mi manera Y ya está También Así es Y también aquí hay mucho De verdades a medias ¿No? Bueno Sigamos Por inclusión De nuevo lenguaje O uso De un lenguaje Ambiguo A ver Ejemplos Inclusión De un nuevo lenguaje Y entonces empiezo A contradecirme La muerte digna Muy bien Y a nosotros Nos puede pasar Que empecemos A usar este nuevo lenguaje Porque fíjense Que no estamos hablando Del mundo Estamos hablando aquí De un ámbito muy concreto Que es el ámbito católico O de un poque cristiano Nos puede pasar Que nosotros mismos Se nos pegue un poquito Este uso del nuevo lenguaje Sí Nos puede pasar De hecho Parece que es una batalla Diaria De todos los días Intentar no meter la pata Cuando uno quiere decir Un matrimonio Y dice La pareja ¿Cómo que pareja? O novios O matrimonio Pero esto no es de De progenitor O sea Se nos pega Enseguida Ese nuevo lenguaje Y aunque sea Muchas veces inconsciente Podemos caer En una contradicción Porque ese nuevo lenguaje Se presta También para lo que sigue Para que sea Interpretado De múltiples formas Entonces Estamos llegando Con claridad Estamos llevando Con claridad El mensaje Que queremos transmitir No Porque nuestros Ollentes Nuestros Las personas Que están a nuestro Cargo A nuestro cuidado No están captando La esencia Que nosotros queremos Transmitir Y es que hay Aquí hay algo De fondo Muy distinto Por eso Por ejemplo No se trata De anticoncepción Natural La paternidad Responsable La anticoncepción Ya es un lenguaje Propiamente De esta mentalidad De la revolución Sexual Que está Cerrada A la vida Y que concibe La vida Como un mal En sí misma Cosa Totalmente Distinta Antropológicamente Y moralmente A la concepción Cristiana De la paternidad Responsable Entonces Si nosotros No tenemos Cuidado Con este lenguaje Y nos estamos Contradiciendo Y también Un lenguaje Ambiguo Ahora vamos A ver Ejemplos Este es un poquito Más Difícil Aunque común Por permisivismo Que se les ocurre Contradecirnos En esta formación Para el amor auténtico Por permisivismo Yo creo que la hermana María Esther Ya nos estuvo dando Algunas pinceladas Muy bien También aquí Tiene como Fíjense que parece Que siempre La raíz Aparentemente Podría ser También una falta De formación En lo que dice En la moral Católica En el magisterio Entonces Doy consejos Más bien Guiado Por lo que yo creo O lo que a mí Me parece En este momento Pero no según El plan de Dios O el querer de Dios Para esa persona Entonces puedo caer En una línea Pues permisivista Que lo que hace Es romper Más al otro Lo estoy ayudando A salir de esa Vida de pecado Que lleva Más bien lo estoy Incitando a que siga Por ahí Que va muy bien Que no hay problema Y que todos Todos estamos bien Y tenemos que tolerarlo Todo Entonces Este permisivismo Hiere mucho Y rompe mucho Y hace que nos Sea una contradicción Total Lo que queremos Con lo que realmente Estamos consiguiendo Sí Atrás Sí O sea es como A veces Un poquito También muy relacionado Con el relativismo Bueno Eso antes Se usaba Pero ahora Ya no Ahora ya Antes no No se permitía Ni que los novios Se tocaran la mano Ni que se dieran Un pico en la mejilla Pero los tiempos Han cambiado O esta persona Está en este momento Así Pero ya Cuando madure Cuando pase La adolescencia Ya cambiará De opinión Pero el hecho Es que lo que está Haciendo ahora Lo está marcando Para toda la vida Estamos poniendo Los medios Para que esa persona Cambie O es que no Dejemos que caigan Todo lo malo Porque ya se arrepentirá Y ya llegará un momento Y un punto de conversión Y a veces Somos tan ingenuos De pensar Que O sea Si Dios lo perdona Todo Pero a veces El cuerpo No lo perdona Todo Y como nos ha Dicho muy bien El doctor Enrique Rojas Todo eso deja Unas marcas A nivel Psíquico y físico En el hombre Todo el tema De las adicciones Por ejemplo Muy bien Pero fíjense Que aquí estamos Hablando más De en qué Contradicciones Podemos caer Nosotros Desde el ámbito Católico Cristiano Porque ya hemos Hablado De un poco Del marco Más general De la legislación Y del ambiente social En el que se mueve Esta sociedad Pansexualista Muy bien Ese es un Perfecto Ejemplo De permisivismo Y ahora vamos A este último Por descuido Del pudor En el material Audiovisual Y en el lenguaje Este parece Que no fuera Contenido Pero es que Nosotros transmitimos Ideas No solo Con las palabras De hecho El cerebro humano Capta mucho más Las imágenes Los sonidos Que las palabras Mismas Entonces Todo lo que nosotros Estamos haciendo Para educar En el amor auténtico Con el material Audiovisual También tiene Tiene mucho Que ver Esto Y luego El tema De todo Lo que sea Gráfico Audiovisual Influye Mucho O sea Influye También Cómo va Presentado El maestro Desde luego Pero es que También está Influyendo En el día a día Todo lo que Los niños Están viendo Ya no digamos En internet En los programas En las series Sino En el material Que está Dedicado En exclusiva A formarlos En la afectividad Y para el amor Entonces Es una contradicción Ya estamos Saturados De mala Información Estamos saturados De esta banalización De la sexualidad Pero El colmo De los colmos Es que justamente En esos materiales En esos momentos En esos espacios Que estamos cuidando Esa formación Para el amor También metamos la pata Bueno Vamos a dejar así Y ahora más adelante Damos más Oportunidad De intervenciones Porque si no Se nos va el tiempo Y ahora vamos A profundizar Un poquito En cada una De estas Contradicciones Hemos dicho Promisión Y aquí les pongo Pues Algunos ejemplos Que ustedes también Ya han dado ¿No? Promisión Se omiten Contenidos Esenciales A la formación Para el amor Auténtico Como la castidad El discernimiento Vocacional El pudor El pecado La vida de gracia La virtud La anticoncepción La AMS Atracción hacia el mismo sexo O PMS Proyección hacia el mismo sexo Y uno diría ¿De verdad Hay programas católicos Que omiten Algunos de estos puntos Que parecen Esenciales Para la formación Muchísimos ¿Cuál es? Yo diría La castidad Puede que la toquen De hecho Algunos La tocan Muy directamente ¿No? Hemos nombrado A Chastity Project Que es Un programa muy bonito De Jason Nevery Cristalina Matrimonio americano El proyecto De la castidad Está la opción B O sea Hay programas Que lo tocan Muy directamente Está muy bien Pero yo creo Que hay otros Que no se atreven Parece que hubiera Como un miedo A nombrar La palabra Castidad O virtud Y en muchos De estos casos Se hace Para usar Un lenguaje Que sea De mayor aceptación En el público En general No bueno A ver Cambiemos los términos Un poquito Modifiquemoslos De tal forma Que esto sirva Para todos Colegios públicos Privados Católicos O no católicos Pero realmente Vale la pena Cambiar las palabras Cuando lo que estamos Haciendo es Como aguanto El contenido Discernimiento vocacional Fíjense Esto es Yo creo que El pan diario De cada día O sea Muchos de estos Programas Omiten Directamente El tema De Ojo El joven El niño Está llamado A hacer un discernimiento De su vocación Dios no nos llama A todos al matrimonio Es una vocación Preciosa Pero Dios También está llamando Todos los días A la vida consagrada Y parece que esto Hay un silencio Absoluto En el ámbito Escolar Familiar Ni hablar Los papás Parece que son Los que más Tienen miedo De que su hijo Descubra que tiene Una vocación Al sacerdocio O a la vida consagrada Y los papás No ateos Los papás Católicos Entonces Lo que antes Era un tabú Hablar de la sexualidad Hoy se ha vuelto Un tabú Hablar de la vocación Porque hay tanto miedo Hablar de la vocación Si es realmente Lo que Plenifica Al ser humano Y le da sentido A su vida Realizar la vocación A la que Dios Lo ha llamado Sea en el matrimonio O en la vida consagrada Y aquí tenemos Que evaluarnos Nosotros O sea Yo en mi colegio En las clases Que doy Si estoy a cargo De la clase De religión O a la clase De Si es que hay Antropología O filosofía Yo incluyo Estos temas O para mí Son Irrelevantes Yo en mi casa Con mis hijos Hablo de estos temas O simplemente Paso de largo Como arrancar Hojas al evangelio Aquí tendríamos Que hacer todos Cada uno Un examen De conciencia El pudor Otro gran punto Del que No vamos a profundizar Porque ya Jordi y la hermana María Esther Nos han estado hablando De forma preciosa Sobre estos temas Y ojo El pecado Ay, ay, ay Y aquí sí Nadie se salva Ni los sacerdotes Ni nadie Hoy parece que hay Un miedo Rotundo A nombrar La palabra Pecado Y ahora lo vamos a ver Con el uso De un nuevo lenguaje También O sea Hagan el ejercicio De estar en una Humilía O en un par de humilías O en varias humilías En un mes Cuántos sacerdotes Mencionan la palabra Pecado Y si Y si estamos hablando De sacerdotes Vamos a hablar En el ámbito escolar O en el ámbito Familiar Y es importante Hablar del pecado Sí Porque el hombre Y estos niños Estos jóvenes Y nosotros mismos Vivimos el drama Del pecado Estamos tocados Por el pecado Y esa contradicción Que sentimos En nuestro interior De querer hacer el bien Y que nos salga A veces lo contrario Y entonces Si no hablamos Del pecado Que necesidad De gracia Tenemos Y este es un punto Clave En la formación Para el amor auténtico El hombre Está caído Y necesita De la redención Para poder Purificar su corazón Pero lo vamos También a tocar Un poquito más A fondo En la ponencia Después del almuerzo La vida de gracia Lo hemos mencionado El tema de la virtud Muy relacionado Con el tema De la castidad O sea Hoy ya no se habla De virtud Este término Ha sido totalmente Cambiado Por el término Valores Y la anticoncepción O sea Pues sí Se habla de anticoncepción Pero para enseñarla Como nos decían Hace un momento Pues voy a llevar A mi hija A que le enseñen Todos los métodos Sabidos y por haber Para que ella se cuide Ya está muy grandecita Y tiene que cuidarse Entonces Es una contradicción Yo estoy educando A mi hija Para la castidad Para que viva Un amor pleno Total Para que pueda Encontrar su vocación Ya sea el matrimonio La vida consagrada Y le estoy diciendo Que para cuidarse Tiene que Ojo Aprender todo esto Y practicarlo Y la AMS Proyección Hacia el mismo sexo O atracción Hacia el mismo sexo De la que tampoco se habla Hoy todos Todos entendemos La palabra homosexualidad Pero vaya usted A decir En el ámbito católico AMS O PMS Y todos lo miran Como un bicho raro Cuando esta es la terminología Propiamente cristiana Y estos temas De verdad En los mejores programas Que he encontrado Sobre estos temas De formación Para el amor Si los tocan No sé si ponen Un párrafo Como mucho Y es una gran carencia Porque hoy muchos De nuestros niños Y nuestros jóvenes Están confundidos Como mínimo Con respecto a estos temas Por todo lo que están viendo En los medios de comunicación Y el bombardeo diario Que ven A su alrededor Se abordan Otra contradicción Por omisión Bueno Aquí se omiten Pero es que hay otros En los que se abordan Pero se hace superficialmente Sin ir a las raíces Entonces Bueno Si no Hablemos del tema De la homosexualidad Pero Digamos que Bueno Es un tema Bastante complejo Hay que ser tolerantes Hoy ya En los colegios O sea Esto ni hablar O sea No hay manera De hablar de estos temas Desde la antropología Cristiana En un colegio Público O privado Porque dicen Hermanita Aquí respetamos Todas las orientaciones Sexuales Y estamos obligados Por ley Y hacerlo Pero ¿A usted no le parece Que deberíamos hablar De la verdad A los niños Y a los jóvenes? No Si mi opinión Personal Es muy importante Y yo estoy de acuerdo Pero yo como rectora Yo como profesor No puedo permitir Que usted hable De esos temas Y en las familias Queremos que hablemos A los niños De esto Porque es que La resistencia También a veces Empieza por casa No venga Hermanita Venga a dar una charla Sobre estos temas Tan bonitos La cultura De la vida Eso si De homosexualidad Ni hablar De aborto Por favor Tenga cuidado No vaya a herir Los sentimientos De los niños Y esto También en un ámbito Católico Entonces Vale No los comiten Pero los abordan Vamos Más que superficialmente Se da relevancia A temas Que son más bien Consecuencia De una falta De formación moral O sea ¿Cuántos de los programas Que yo he estado evaluando Estos años Dedicados a la formación Para el amor auténtico Están plagados Es de temas De enfermedades De transmisión sexual De anticoncepción De cómo prevenir El embarazo adolescente Y en ninguna parte Nos hablan de vocación Al amor De santidad De virtud De castidad De pudor Eso parece Que ha pasado de moda Y no hace falta Leerse los cursos enteros O sea Es que hace falta Ir a un índice Y ver Cuál es la línea De ese proyecto Y es una lástima Estamos perdiendo Cantidades de dinero Invirtiendo Para poder formar A nuestros jóvenes Mal invertidas Cuando los hijos De las tinieblas Están haciendo Todo lo contrario Invirtiendo muy bien Su dinerito Y muy bien pensado Cada punto Y cada coma Que le ponen A un contenido Bueno No sé si por omisión Bueno Se alude poco A la vida de los santos Justo lo que acabo de decir O sea Qué mejor ejemplo Qué mejor forma De educar Que poner Ejemplos De la vida práctica De seres humanos Como nosotros Que han pasado Las mismas dificultades O peores Y que han alcanzado La santidad ¿Quién habla hoy De la vida de los santos? Fíjense Incluso a nosotros Se nos ha olvidado Bueno Mañana hablaremos De ellos Pero digo Les hemos entregado Un folleto A los jóvenes Que tal vez Se los entreguemos A ustedes hoy Con los santos Que ven colgados En estos pendones Que todos son santos Jóvenes Y contemporáneos Prácticamente Santo Domingo Sabio La Beata Laura Vicuña Pier Giorgio Frasati Y Chiara Luce Pero estos santos Vamos Yo les confieso Que la vida de alguno Ni siquiera yo la conocía Y son vidas apasionantes Pero ¿Quién se interesa Por publicar Por editar Por resumir Por mostrar La vida de estos santos? Que pena Por favor les Recuerdo silencio ¿Sí? Porque es que es complicado Escuchar a la hermana Y sus conversaciones Al tiempo Sí, sí Bueno Igual Dejen que afuera conversen Ustedes acá Sí Entiendo Pero también estoy viendo Desde acá Entonces por favor Ya vamos a avisar A las personas de fuera Para que también Se alejen un poco Si quieren seguir conversando Gracias Bueno Entonces Es muy importante Que nosotros tomemos Conciencia De la De necesitamos Necesitamos referencia A la vida de los santos Y si estamos educando A niños y jóvenes A niños y jóvenes santos No De verdad Existen niños y jóvenes santos Pues vaya Mire usted Del santoral Sí que hay niños Y jóvenes santos El problema es que No es que no Encontramos libros Porque no los pedimos Las editoriales Tienen que publicar Lo que el público demanda Si nosotros demandamos Basura Van a seguir publicando Basura Si nosotros demandamos Buena literatura Van a tener que publicar Buena literatura Pero la culpa Es nuestra Ustedes saben El esfuerzo Que nos ha costado Traer 50 libros De Gabriel Cubi Los únicos 50 Que pudimos traer A Colombia Ninguna otra editorial Los tenía A disposición Ni los tiene Y ahora cuando ustedes Salgan a pedirlos Es que van a tomar Conciencia De que tienen que traerlos Ya que no esperen Tenerlos en menos De un mes Pero por qué Gabriel Cubi Lleva Más de 10 años Hablando en público ¿Quién la conoce? ¿Quién se preocupa Por saber Lo que están escribiendo Católicos Convertidos Rectos Que están hablando De estos temas? Qué triste ¿Quién se preocupa Por la gente Que está editando Rectamente La vida de los santos? A veces Yo creo que nosotros Tenemos que intentar Pellizcarnos mucho Porque Muchas de las cosas Que están pasando Hoy Son por culpa Nuestra Por nuestras omisiones Por nuestras contradicciones Y por nuestra falta De acción En el ámbito público Y ya no digo Solo en política El simple hecho De decir Oiga Editorial Aquí hemos firmado 100 personas 500 personas Que queremos este libro Y lo queremos ya Y nosotros traemos libros Casi regalados Con buena literatura No, porque Lo que nos interesa Es la farándula La novelería A ver La vida de un santo Así bien estrambótico No es fácil Pero entonces Aprovechemos este momento Aprovechemos este encuentro Para poder caer en la cuenta De todo lo que Dios Nos está pidiendo Y todo lo que le estamos negando Porque a veces Porque a veces No nos damos cuenta Es cierto que Esta vida va tan rápido Que nos Enredamos Y a veces No tenemos tiempo Ni de reflexionar Le pedimos a los jóvenes Que piensen Que lean Que reflexionen Pero no lo hacemos nosotros Bueno esto es Sin ánimo de regañar No se sientan regañados Esto ya lo hemos dicho Es el tema de Lo poco que aludimos A la virtud Pero también Este ejemplo Es que a mí me pareció Impresionante Hace poco No sé si la hermana María Esther lo contó Pero hace poco Ella estuvo En España Y fue a dar Distintas charlas Sobre estos temas Relacionados con La defensa de la vida Y el amor auténtico En varios colegios Institutos O en lugares A los que la invitaban Y ella llegó A dar una charla En un colegio Sobre el aborto Y resulta que Casi al comienzo De la charla Los mismos padres De familia La callaron Le dijeron Usted no va a hablar De esto a nuestros niños Y tuvo que irse Con lágrimas En los ojos Porque los padres Los niños necesitan Escuchar esta verdad Y a veces Son los mismos padres Los que no quieren Que se hable de esto Pero la realidad Es esta Y los niños Captan Porque ellos No son idiotas Entonces Si todos los enemigos Y toda la Tiniebla Que quiere meterse En este mundo Lo está haciendo A través de los medios De comunicación Y el poquito bien Que nosotros tenemos A nuestro alcance Que es desde la familia No lo hacemos Que responsabilidad Tan grande Tenemos ante Dios Por eso yo quería Este es un video Que solemos mostrar Que a nosotros Nos gusta mucho Porque muestra Esa evidencia Esa apertura De los niños A captar la verdad Y como nosotros Quitándoles esa verdad Les quitamos el privilegio De adherirse A lo verdadero A lo auténtico No solo en el ámbito De la defensa De la vida Sino también Del amor auténtico De la vida Hola, bienvenidos a la show. You're last. ¿Estás listo? No puedo decir. No, no puedo decir. Si te puede ser cualquier animal, ¿qué tipo de animal? Un dog. Un dolphin. ¿Por qué un dolphin? Porque he estado en el mundo. ¿Estás listo? ¿Qué tipo de superpowers? ¿Qué tipo de superpowers would you like to have? Es funny. Lightning. Taxi dust. Strength. ¿I thought you were already from? Yeah. ¿Cómo would you use that superpowers? Because bad guys. A lot of bad guys? Yeah. In movies. ¿If you could travel? How many more do we have? How many? ¿How is your family more awesome than other families? Um, because they make us lunch. Well, my family's, my dad's a pilot, uh, pretty much it. Do you want to have your own family one day? Yes. I want three kids and a wife. One wife. Yes. I want to have my own family someday. So if you have a baby, what will you name the baby? Crystal. Can you say that out loud? Crystal. Okay, I can hear you. Crystal. Crystal? What if you have a boy? Well, Henry. Probably Kevin, or something like that. Lily. Would you ever hurt Lily? No. Huh? Will I ever hurt my baby? No, I would never. Would you ever hurt your baby? No. No. Why not? He's about to hurt him. He's little. Would you ever hurt your baby? No. Why not? Because it's a baby. Why is it a bad thing to kill a baby? Because you're killing somebody. Would you ever kill your baby? No. What if you're too busy to take care of them? I still want to do it. What if you can't take care of it? Somebody else can take care of it. I'll send it to a babysitter. What if the baby was still in the body of the home? Is it a baby? No. What is a bad thing to kill a baby? Is you kill somebody. Killing them. What if you found out that parents were killing their babies? I couldn't find out that. Makes me feel bad and, like, sad. How would that make you feel? Bad. Why? Because it's the people's baby and they kill them. Like how I feel? How would you feel? Sad. If you knew that parents were killing their babies, would you save them if you could? Yeah. Yes. I would. Would you save the babies if you could? Yeah. Yeah. Would you save them if you could? Yeah. Yes. Every child is important. It's important to do what's right. Love babies. They're adorable. Y nos muestra cómo esta realidad de la apertura de los niños a la verdad. Y el problema es que nosotros muchas veces o no captamos esa sensibilidad o simplemente nos dejamos influenciar tanto por el ambiente del mundo que pensamos que usar esa sensibilidad para el bien es herirlos, cuando es todo lo contrario. Si tú dejas de hablar a los niños de la verdad, otros les van a hablar de la mentira y van a ganar su sensibilidad para el mal. Entonces, es algo muy impresionante que esto esté pasando hoy en nuestras sociedades occidentales. Fíjense, también en el curso básico que solemos dar nosotras, siempre les hablo del ejemplo de un vídeo que hicieron en, bueno, en Europa, varias organizaciones que luchan para defender a los niños con síndrome de Down, que se llama Dear Future Mom, Querida Futura Mamá, que fue censurado en Francia. Es un vídeo precioso que habla de la dignidad de los niños con síndrome de Down y de su derecho a nacer. Y ese vídeo fue censurado en Francia, mientras otros muchos vídeos con contenido sexual explícito están siendo promovidos en los colegios. Y nosotros tenemos miedo de mostrar la verdad. Por malas interpretaciones, ciertamente, como veníamos, como ustedes mismos han dicho hace un momento, estas malas interpretaciones tienen muchas veces su raíz en una falta de formación y en falta de guías y fuentes probadas. Es decir, yo me he encontrado un montón de ejemplos de cosas católicas con muy buenas intenciones, citando autores no cristianos, incluso paganos, que bueno, podría uno citar en algún momento dado a un autor no cristiano, pues claro, pero basar el contenido de una verdad propiamente de la iglesia o de una formación cristiana en un contenido pagano, omitiendo todo lo que ha sido el magisterio de la iglesia con respecto a estos temas, pues como que no tiene mucho sentido. Entonces, lo mismo podríamos decir con la vida de los santos, ¿no? Y esto es algo que está muy de moda, que creo que ya lo han mencionado en otras ponencias y es como este sincretismo, ¿no? Pues hay cosas muy buenas del budismo, porque no las metemos aquí, pero también hay cosas muy buenas de, qué sé yo, de un montón de filosofías ateas todas, también démosles cabida en esta formación para el amor de nuestros niños. Y me diría, ¿y por qué no aprovechamos la riqueza que tenemos dentro de casa? ¿O es que ya hemos agotado todos los recursos que nos dejó un solo gigante que fue San Juan Pablo II? Y cada vez que yo hablo de estos temas le pregunto a la gente sobre las encíclicas que voy citando y en muy poquitos casos me he encontrado con una o dos personas que han leído un par de ellas, pero la mayoría de los católicos desconocemos totalmente todo lo que han escrito nuestros santos padres y los papas de los últimos tiempos sobre estos temas. Ya no hablemos de lo que han escrito las congregaciones, por ejemplo, la congregación para la doctrina de la fe, el pontificio consejo para la familia, vamos, esos son los grandes desconocidos. Y ahí hay gente que se ha dedicado toda una vida a profundizar sobre estos temas y qué triste que nosotros no nos tomemos la delicadeza ni siquiera de profundizar en esta bibliografía que es la recta y es en la que deberíamos estar basando nuestra formación para el amor auténtico. Pero nosotros vamos a lo fácil, San Google, ¿qué es la castidad? O como el otro día, hablando de estos temas desde el punto de vista más filosófico del fundamento de la defensa de la vida, de la dignidad humana, estaba dando una clase sobre el tema de la metafísica y la importancia y todo esto y dije, oiga, vamos a ver qué pone Google, metafísica. Y casi de las primeras líneas que aparece, aparece este estudio así un poco de la nueva era, ¿no? Sobre la importancia de que el hombre sea feliz a costa de lo que sea, bueno, una cosa así súper esotérica. Y en eso es en lo que estamos. O sea, es un ejemplo muy concreto, obviamente eso no tiene nada que ver con la metafísica aristotélica y de la filosofía, pero eso es lo que encontramos nosotros cuando buscamos en internet sin ninguna guía y sin ningún referente. Y cuando uno organiza estos cursos de formación, que los hemos hecho ya en varias ciudades, es asombroso el esfuerzo tan gigantesco que tenemos que hacer, a veces de meses, para convocar a 50 personas. O sea, el curso más grande que yo he dado ha sido ahora que estuve hace un par de meses en Cusco, que fueron 150 personas, pero las hermanas invirtieron a punta de donaciones más de 2 mil dólares en propaganda. Y eso no lo podemos hacer siempre. Y la gente va y sale contenta. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, queremos volvernos. Pero cada vez que lo vamos a organizar es la misma historia. Y hay veces que llegan 20 personas y uno dice, Dios mío, no hay gente sedienta de la verdad en el ámbito católico, en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Por eso, o sea, ustedes tienen mérito, no todos son regaños, tienen mérito de estar aquí dedicando estos tres días a formarse en estos temas y a ser multiplicadores ustedes de esta importancia y de que no nos dejemos llevar por la corriente. Falta de guías y fuentes probadas. Por eso también hay tanto desconocimiento en este ejemplo concreto que poníamos hace un momento. Existe un gen gay, nacen así, hay que aceptarlos y ya está. Y muchas personas, cada vez que doy charlas sobre el tema de ideología de género, me preguntan, hermanita, entonces, ¿qué respondemos a lo que es todo el gen gay que ya salió científicamente demostrado y comprobado? Y yo, sí, muéstrame la revista científica en la que eso salió. Porque yo acabo de leer una revista científica que de hecho ha citado Gabriel Cubi, no sé si alcanzó a pasar su diapositiva, pero es The New Atlantis sobre género, ahora se me ha escapado el nombre, pero la he sacado hace dos años y hace un compendio de un estudio, de más de 500 estudios sobre este tema, diciendo que no existe un gen gay. Ya luego daremos más bibliografía al que le interese, pero es importante formarse en estos temas porque si no nos meten los dedos a la boca y no sabemos cómo responder y estamos con una idea vaga de algo que escuchamos en una noticia o en un periódico sin fundamento que no tiene nada de científico y nos quedamos con eso. La iglesia acepta solo la planificación natural para evitar los embarazos no queridos. Esto es una afirmación falsa, no es que acepte la planificación natural para evitar embarazos como si fuera la anticoncepción más, solo que una anticoncepción más ecológica. La iglesia habla de que en circunstancias graves los esposos se abstengan del acto conyugal, en circunstancias graves, para espaciar los embarazos, los nacimientos, pero siempre abiertos a la vida. Y este es un tema que desafortunadamente, bueno, hemos tenido la gran tristeza de no encontrar un material suficientemente apto que hable sobre estos temas. Es muy difícil, o sea, hay que buscarlo como una aguja en un pajar. ¿Por qué? Y es triste tener que reconocer, hemos buscado una película para el cineforo que teníamos programado para hoy y no hemos encontrado una que tenga estas características de un fundamento teórico, que respete el pudor y la modestia en su material audiovisual y que se base en el magisterio de la iglesia. ¿Y dónde están las personas que están dispuestas a dedicar su tiempo a que esto sea posible? ¿Con sus conocimientos? Esa es la misión que Dios nos pide hoy a nosotros, o sea, tomemos conciencia y no esto es que me quedo yo mime conmigo o para mi familia, para mi grupo pastoral. Por eso qué precioso que aquí, aquí nada de protagonismos. O sea, aquí hemos invitado a gente de muchos movimientos a que venga, cuente su experiencia, conozcámonos, unámonos, que lo que necesitamos es la unión para hacer el bien. Necesitamos más divisiones, que bastante bien organizados están los de la contraparte. Y por inclusión de un nuevo lenguaje o uso de un lenguaje ambiguo, parejas, identidad de género, orientación sexual, homosexualidad, interrupción voluntaria del embarazo, esto se nos ha colado, vamos. No hay manera. Lenguaje ambiguo, no hablar del pecado y la ofensa a Dios, sino de desamor. Falta de luz, hay una falta de luz en nuestra sociedad. ¿Por qué no decir que hay pecado, que hay ofensa a Dios? Un egoísmo, es cierto, sí hay egoísmo, hay equivocación, hay desamor, pero hay pecado también, porque no se hablan solo de unas cosas y no de lo otro que es la raíz. Desorden, error, bueno, equivocaciones cometemos todos. No hablar de gracia, sino de respeto, de armonía, tolerancia. Y este lenguaje se nos va metiendo, se nos va metiendo por osmosis. Y nosotros a veces no ponemos el suficiente esfuerzo para impedir que este neolenguaje se imponga en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestros grupos parroquiales. Por permisivismo, este, pues ustedes lo han explicado también bastante bien. Ceder en temas fundamentales, especialmente en el ámbito familiar, dejándose influir por el contexto social. Padres que promueven la anticoncepción en los hijos, preservativos, parches. Padres que promueven el cambio de sexo en sus hijos. Bueno, si es que está al borde del suicidio, como yo no acepte que él empiece un tratamiento hormonal, se va a suicidar. Y nos dejamos influenciar por el psicólogo menos apto para orientar en estos temas. Y esto es lo que hablábamos de falta de modestia y pudor en el material audiovisual y en el lenguaje. Y aquí yo he puesto un ejemplo muy concreto, porque es público, o sea, esto es más. Aunque han quitado las imágenes, todavía sigue subido todo el proyecto en la página web del Pontificio Consejo para la Familia. Es un proyecto que tiene muchas cualidades, pero en el que también, no solo yo, sino muchas personas que lo han estudiado han encontrado muchas falencias. Y esto es no para criticar, sino para que nos demos cuenta de los errores en los que caemos nosotros mismos a veces con muy buena fe y muy buenas intenciones. Y el Pontificio Consejo para la Familia, yo creo que ha rectificado en esto y está trabajando en ello de forma muy positiva. Pero fíjense las imágenes con las que se daba introducción al curso. Yo las he cortado, evidentemente. Pero, o sea, las chicas estaban con un pantalón tipo cinturón y los chicos tocándoles sus partes. Entonces uno dice, estamos dando inicio a un proyecto que busca promover la educación afectiva o sexual para el amor en nuestros jóvenes. ¿No es contradictorio usar este tipo de imágenes? No, pero es que están muy bonitas, o sea, audiovisualmente tienen muy buena calidad. Y los chicos son jóvenes y... Pero para ser atractivos a los jóvenes no necesitamos rebajar su nivel, necesitamos elevarlo. Lenguaje que busca ser cercano a los jóvenes pero banaliza la sexualidad. En el ámbito ya de la formación, digamos, oral, a través de conferencias, es llamativo, ¿no? Uno ve muchos proyectos muy interesantes con un contenido muy recto, pero a veces la forma de exponerlo es una forma ya tan cercana a los jóvenes que se abaja a su nivel y no los eleva. Entonces usar un lenguaje vulgar en la forma del lenguaje, ¿no? Entonces tampoco ayuda, tampoco cumple el fin para el que nosotros hemos hecho todo este trabajo. Los jóvenes necesitan sentir una persona que sea cercana a ellos, pero no que se ponga al mismo nivel de ellos, sino que los ayude realmente a descubrir que esos deseos que hay en su corazón son de algo mucho más auténtico y eso pasa por el lenguaje. Y si ellos no aprenden a usar ese lenguaje adecuado, muy difícilmente van a captar el contenido adecuado que es la raíz. También el material de fotos, como este ejemplo, vídeos, música, y de esto, vamos, es que hace falta ponerse a mirar lo que hay hoy para darse cuenta que muy pocos respetan este criterio de unas imágenes que respeten el pudor y la modestia, una música que sea acorde con lo que queremos transmitir, que no incite a otras cosas. Porque muchas veces también, yo digo, creo que pecamos por ingenuos, o sea, ponemos música o material que tiene una letra que es totalmente contraria a lo que estamos queriendo traducir, queriendo decir, o no entendemos inglés o no sé qué pasa, pero que hay que cuidar todos esos detalles porque los jóvenes están captando todo. Y fíjense también, esto está, este proyecto del que les ha hablado, el Pontificio Consejo para la Familia, está en internet, en cinco idiomas, disponible. Y ellos han hecho esto que es laudable, ¿no? Cómo usar después de las críticas que se hicieron también a mucho del material audiovisual que se proponía ahí, porque se proponen unos contenidos, pero para apoyar de forma audiovisual se proponen unos vídeos o extractos de algunas películas. Y uno se va a ver las películas y dice, Dios mío, si esto lo recomienda el Pontificio Consejo para la Familia, apague y vámonos. Y entonces, hace poco que me metí otra vez a mirar el programa, han hecho esta aclaración. Dice, se incluyen en este apartado escenas de películas o anuncios que pueden ser útiles como complemento al educador a la hora de transmitir algunos conceptos. En ningún caso la inclusión de estas escenas implica una recomendación de ver la película en su completitud, ni tampoco la recomendación de comprar los productos que puedan aparecer en los anuncios. Sí, es el ejemplo típico, o sea, yo pongo una torta de chocolate a un niño y le digo, no la comas, no la toques. O sea, si lo ofrezco, si lo estoy poniendo. Es verdad, es verdad, repito, que hay muy poco material actual disponible que sea recto y que cumpla con estas características. Uno puede resultar un poco exigente, ¿no? Pero es que nada le gusta. Sí, pero es que a la hora de formar para el amor auténtico tenemos que ser delicados y la delicadeza empieza por esto. Entonces, el Pontificio Consejo para la Familia está solo, la responsabilidad es de él, tiene que sacar recursos de la nada, no, la responsabilidad es nuestra. De hecho, este programa lo han montado con mucho esfuerzo y me parece que casi ha sido con personas voluntarias. Entonces, si nosotros, que somos los que nos estamos formando en estos temas, no tomamos acciones concretas, o sea, nadie nos va a hacer el trabajo y bien hecho como lo queremos, menos. Y ya, bueno, esto es para mostrarles también un poquito de las herramientas, ya hemos hablado del contenido, pero solo mostrarles este ejemplo de las herramientas que también me parece clave y ya con esto terminamos. Estas son unas de las portadas o del contenido del proyecto que les he estado comentando. y esto es para jóvenes. ¿A ustedes les parece el diseño adecuado para un joven? Y estamos, bueno, ahí solo he puesto un ejemplo porque hay otras cosas que son mejorables en el contenido, en las imágenes, en todo lo que se propone, pero simplemente aquí es un ejemplo para que veamos también que lo importante es el contenido ciertamente, pero la forma también cuenta mucho. Y si queremos llegar a jóvenes, tenemos que hacerlo de una forma llamativa y no que los espante. Porque yo creo que ya un niño de cinco años ve esto y no le apetece leerlo. Y para que nos fijemos también, en todo lo contrario, un programa, no sé si podemos abrir un segundito, el PDF, este es un programa que se llama Abrazar la diversidad, una propuesta para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico, es un proyecto que no sé, ya no recuerdo la fecha exacta, pero yo creo que tiene más de tres años, financiado por la Unión Europea y el gobierno de España. y podemos ir más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, creo que hay una parte donde hay como un índice. Vamos a la ficha, miren, este es un PDF, pero ustedes lo pueden bajar o lo pueden abrir en internet, me hubiera gustado que tuviéramos internet para ver lo fácil que es con dos clics llegar a material prácticamente pornográfico dedicado a niños. Pero ustedes van ahí, por ejemplo, vámonos a recursos didácticos, en la pieza, simplemente hacen clic en el verde, recursos didácticos, está al lado, ese es jurídicos, hay de todo. Al otro lado, ahí, hacen un clic, ahí, no hace clic. Pero supuestamente ahí está, o sea, el PDF está apto para hacer clic y llegar, pero bueno, ustedes ya después lo pueden mirar. Hay una parte que dice recursos didácticos, que está muy bien más adelante, muy organizado por edades, más adelante, avanzar página, ahí, antes, la anterior. Entonces, fíjense, tiene, todo esto está muy bien estructurado por idiomas, por las referencias, nivel educativo, temas, formato, dirigido a, tipo de recurso, información, enlace, país, autoría. Y uno puede ver ahí, recursos didácticos para infantil, primaria, eso, que es bachillerato, recursos audiovisuales, otros recursos, y publicaciones en papel. Pero uno se va, por ejemplo, a primaria, puede bajar más. Aquí, por ejemplo, bueno, antes, en primaria, porque es que es impresionante, si ustedes lo buscan en internet y lo bajan, ustedes se van a recursos para niños de primaria, y se encuentran gran cantidad de links directos a cartillas dedicadas a la formación afectiva y sexual, con una cantidad de links, de videos en YouTube, de material didáctico, esto está dirigido a profesores, padres de familia, pero un niño también lo puede bajar, que tienen una gran cantidad de material, digo yo, pornográfico, porque he tenido que ver muchas de estas cosas, y lo que hay no es nada bueno. Entonces, uno dice, o sea, y esto está financiado por la Unión Europea, y aquí uno nota, solo con verlo, que hay una gran diferencia en la forma de elaboración y en cómo se ha hecho y lo que se ha invertido en los dos programas. Se llama Abrazar la diversidad, propuesta para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico. Bueno, entonces, estos son solo, han sido algunas pinceladas, sobre todo he querido que profundicemos en el tema de los contenidos y cómo podemos llegar nosotros a contradecirnos en ese tema, pero espero que ya más adelante en las otras ponencias podamos también abordar el tema de los retos de esta articulación entre los distintos entes de la formación y también en la innovación para el amor auténtico. En la ponencia de la tarde ya profundizaremos un poquito en el tema del contenido y cómo responder adecuadamente a ese contenido que nosotros queremos transmitir, que es la antropología cristiana, basados en Juan Pablo II y en el magisterio de la iglesia. Así que muchas gracias y nos vemos en la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!